donde podrás ver el partidazo que jugarán los potros de olancho y el olimpia por la jornada 15 del clausura 2024 hoy domingo 14 de abril acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo también veremos la hora de este gran choque así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo el olimpia viene con una racha de cuatro victorias consecutivas y se ubica primero en la tabla los salvos saben que si ganan el día de hoy asegurarán la punta pero al frente estaré el olancho que llega con confianza luego de dos victorias al hilo los potros están a sólo cinco puntos de la olimpia y buscarán sumar de a tres para pelear la cima del campeonato ahora bien a qué hora iniciará este gran encuentro para méxico honduras y centroamérica este encuentro iniciará a las 3 pm para eeuu a las 2 pm tiempo del pacífico y a las 5 pm tiempo del este este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por deportes tbc así que ya lo saben amigos no hay excusa para perderte este gran choque la jornada 15 del clausura 2024 nos trae un partidazo entre los potros de olancho y el olimpia qué equipo piensas que se llevará la victoria déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido muchas gracias por tu sintonía